Estamos en el día 11 de la partida de Final Fantasy XIII y lo que pasó en la partida anterior es que Saz y Vanil estaban por ahí, por la zona del río y las cascadas y tal cazando tomates, no sé, matando tomates y tal y nos enseñan un poco el pasado de Saz cuando se fue de excursión con su hijo a visitar el falsí de Kokun y entonces resulta que justo se infiltraron ahí unas personas de Pulse que se supone que son Vanil y Fang, pero bueno, él no lo sabe y entonces el falsí de Kokun para protegerse convirtió al niño que andaba por ahí perdido lo convirtió en un Lucy, pero claro, el niño como no puede luchar ni nada se quedó ahí a lo nadado y los Psycom del gobierno se quedan con el niño para estudiarlo e investigarlo y tal y el niño aunque no tiene poderes aunque no puede luchar y tal pero parece como que tiene un olfato para saber dónde están las cosas de Pulse y entonces el niño localiza las ruinas de Pulse y a partir de ahí es cuando se inicia la purga y todo eso y bueno, entonces es un poco como que Saz está ahí, que no sabe lo que tiene que hacer no sabe si se tiene que matar o si tiene que matar al niño o yo qué sé, quiere que el niño que lo sufra no sabe si se va a convertir en cristal, si se va a convertir en monstruo porque no sabe el objetivo del focus que le ha dado el Falsi al niño así que no sabe lo que tiene que hacer bueno, total, y a todo esto Lightning y Hope pues llegan a Palum Polum y está todo lleno de agentes ahí, de agentes del Psycom y tal, del Sanctum pues para capturar a Lucy porque dicen que hay que acabar con ellos porque si no, no habrá paz en Kukun y vamos a seguir por ahí Hope decía que se podían infiltrar por un paso subterráneo del agua o algo así y el otro se utiliza estaba ya en el capítulo 7 bueno, así que de aquí, del pueblo este sale un tren hacia Eden que es el Falsi de Kukun que se llama Eden y es ahí donde quieren ir bueno, ya hay un Shikanae no queda otra vamos a empezar subiendo el nivel porque, ah, que puedes hacerle más daño cuando sale del break un enemigo es una, pero eso me va bien para quitar estatus negativo va Water, es una barrera de agua y va Bastander, una barrera de trueno ¿estos los conozco? ah, no, que son diferentes ahí hay más le van a ver hay tres sonores bueno, voy aquí como si esto fuera metanía no, no, que es lo que más no, no, que no, no no, no, no por ahí se entra pero antes de entrar pues no hay nadie por aquí no me ven a un tesoro hikari faiba e fibra fibra óptica tres cables de fibra óptica por igual agua bendita 3 hay otro hay otro túnel del agua por ahí que me ha visto no es hora de perderse que me ataca que es esto una moto voy a ver no catalán me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado no puede ser me invocaron y el Komodoi Comodin Comodin ¡Vale! 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 ¡Vale ha pasado una crisis el disco la vesco bien porque no tengo tp no puedo caer parece que hemos pasado a la vigilancia subió en la planta de alimentos vamos a subir de nivel que no pasa nada que solo los niños entran pues saben esa entrada pero nos van a seguir dice pues venga vamos rápido y que hay hacia al final y de que nunca ha llegado a hacer que aquí es donde la fábrica de alimentos creo que salía en algún libro de texto bueno hay que explorar che que es esto no no oye que al fondo era una cosa así o sea que no tenía ni idea oye los pudins los pudins los pudins eh o policía ya va a ver guardia pudding un guardia vamos a tener un lag de las cosas que hacen ataques físicos muy fuertes no tienen ninguna debilidad dejan caer la gelatina dejan caer la gelatina dejan caer la gelatina hay se cura oye también me cura que la gelatina eh eh ok ah 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 bueno te pego no promesas de su vida a nivel no ves qué panorama qué paisaje más raro o sea el bicho en la cara o el culo de la cara no de ataques de físicos y de magia que no lo puedes debilitar con nada es lo que pasó ¡Eto es el culo! ¡No te pides! ¡Nos vemos! Ha 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 ha! ¿Es un falci? ¿Es el carbónculo? ¿Es el carbónculo? Es el falci que produce comida que dice que vayamos hacia el falci del centro. Dice que si nos descargamos al carbónculo la gente se quedará sin comida, entonces nos van a odiar todavía más. Bueno, ya nos odian ya. Pero dice, bueno, como somos, se supone que somos luces de pulse, como ellos tienen la idea de que son enemigos de Kofun, pues se quiere encargar a carbón calestin. Vamos a verlo un poco. Hay una cara ahí. Madre mía, pero se van a dejar a la gente sin comida. Creo que comida produce el falci este. Todo mágico. Pudin, que no me veo. No, no, no. Ay, malviste. No, no. No. ¿Sabes el bicho este? No sé si me apetece. Espérame. ¿Qué hacemos? Todos los dejamos a los falsis. Que los falsis son buenos a los normales. Somos como pets para los falsis. Ah, que nos están cuidando. Claro, nos dan alimentos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal? No, no. No. No tengo esperanza. No tengo esperanza. Por eso luchaba. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No tengo esperanza. No tiene nada. Vamos a dejar el plan de Nora. No. 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 No tengo esperanza. 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 somos mascotas de los falsos los falsos producen la energía la comida la luz del agua coco es todo una cosa construida por los falsos para mantener a los humanos ahí tal como ser mascotas y al perder ella al perder a su dueño porque claro ahora se ha convertido como el enemigo del común pues estaba perdida lo único que se le ocurría era luchar en fin bueno no sé qué hacer todo esto si quieres poner por el truco 3 que no entiendo nada que somos luces enemigos de coco que quiere que no que no es que no tengamos que atacar pero no hay que atacar sin esperanza que no hay esperanza somos luces tu te llamas hope no esperanza quiero que cambiara el nombre igual que yo mis padres murieron yo también me volví lightning porque si me deshacia de mi nombre ella me volvería adulto brilla y desaparece no queda nada como un rayo y quería proteger y solo hice daño supongo que sea ahora su hermana será me lo contó y yo no quise creerlo te he encontrado mi trabajo acabé hiriéndola perdón 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 Que me aparece la cara de él y se está riendo. Que si mi madre se murió. Que no lo puedo perder. Y no va a volver. Pero mientras ataco... Es más fácil. ¿De golpe me dices algo de esperanza? Solo puedes luchar para olvidarme. Perdón que te he hecho un físter. Por mi culpa. El tesoro. El tesoro. Te voy a llevar a casa. Que atacar sin ninguna esperanza no es forma de vivir. Solo es forma de morir. Quiero que sigas viviendo como Hope. Como esperanza. Y yo también has perdido la esperanza. Pero... Aunque vea a mi padre ahora no hay nada de esperanza. Que no se va a creer la historia de Lucy. Y no me escuchaba antes. Me va a escuchar ahora. ¿Qué? ¿Lo has creído? ¿A quién? Ah... Ah, Snow. Se refiere a Snow. ¿Qué? Snow que... Que... Que se creyó la historia de Sera. Supongo que hablaban de Snow. En emergencia. En emergencia. Que han localizado a los Lucy. Que van a hacer ejecución pública. Estamos haciendo retransmisión desde Park Forum. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El padre lo va a ver en televisión. Ejecución pública. Que no penséis que son dos personas. Sino que son dos bichos. Matad a los dos bichos. Vamos a huir. Yo... Yo me he enfrentado a ellos. Que... Tienes que sobrevivir. Yo me he enfrentado a ellos. Tengo que huir. Como si no hubiera un mañana. Opciones, no. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? A ver... ¡Ah! 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 ¡Guau! La moto de... ¿Cómo se llamaba? Era la hermana Shiba. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamaba Shiba? ¡Takuya! Que la vamos a ayudar a Serra, la vamos a resucitar. Proteja a Hope. 3 bichos. ¿Qué pasa? Ok, ya me encargo ya. 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 Ok, ya encargo ya. Ok, ya encargo ya. Ok, ya encargo ya. mal rayo o que? no hay menos mal, por fin me ha costado no, esto es cheap no hay menos mal ¿qué haces? ¿qué estabas haciendo? me atrapó, me atrapó a los libertarios pero no son enemigos aquí está aquí está hay muchos tipos de gente en los militares y estos nos quieren ayudar cuando disminuye el nombre de enemigos entonces ya no hace falta usar el defender el camino de hielo es la cuerda de las luces no hay menos 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 el defender blaster voy a poner por defecto esto eso no hay menos no hay menos laía que laía que laía laía es un poco ¡Suscríbete! ¡No puedo! No será No hay más intensidad. Ya. ¡Vamos a terminar! ¡Para quitarle! ¡Para quitarle! ¡Vamos! ¡Aquí se ha bajado! ¡Para quitarle la guardia! no esta es la mía dice Hope ostras si no dudo puedo atacar ¿Y dónde se ha ido metido Juan? ¿Solo los tontos tienen que luchar contra el lucho? ¿Atacar es de tonto? Si te mueres no tiene ningún sentido Deja el ataque a los tontos Nora es más fuerte que la milicia Se ha reído ¿Qué pasa? ¿Por qué no contactas? No se me ha olvidado, perdón Estoy bien Y Hop también está bien ¿Y vosotras? ¿Dónde nos quedamos? No, no hay información que no se despide ¿Quién es tu hermana? ¿Quién es tu cuñada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? más de todo negativo no está el dato de él y luego de volar y suda pero todavía no hemos evacuado a la gente pero quién creéis que quiere cargarse a los lucis no es el gobierno ni los militares la gente quedamos en la casa y que hay esperanza que podemos ayudarlas qué trasera que no que no que no que no que enfríate la cabeza Voy yo y tú me sigues, va. Oh, yo afán. Y Hope decía que va a ejecutar su plan. O sea que igual se lo intenta cargar. Ok, Smashupper, Compact for Gold, High Voltage, Popoke Ball. And, I must know. Que quieren evacuar a la población. Claro, pero es que Yusuke no va a proteger a la población. Pero nosotros somos locos, quiere matar a los lujos. Bueno, va a guardar y voy a dejar aquí ya la partida. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Nos despedimos. Seguimos en la próxima. Un minuto será él y no me voy a ir.